Continuamos hablando del mundo de la canasta en los servicios informativos de esta casa de la 8. Les comentábamos durante la semana pasada que el club baloncesto Tormes Salamanca acogerá lo que es la fase de ascenso a Liga EVA que tendrá lugar durante el mes de abril los días 21, 22 y 23 en el pabellón de Wiesburg y en la que estará presente un equipo salmantino. En la que estará presente el equipo salmantino, el club baloncesto Tormes además del Carvajosa junto al Filipenses de Palencia. Falta un cuarto por clasificarse que probablemente sea el Agustinos de León. Bien, pues precisamente además este fin de semana el club baloncesto Tormes presentaba en el pabellón de Wiesburg a todos sus equipos de cantera. En total más de 450 niños y jóvenes que son los que integran las categorías inferiores del club tormesino y que además hicieron un alegato contra la violencia en el deporte fomentando el respeto y los valores en los partidos de base y en todos en general. ¡Gracias!